¡Fuera, fuera, fuera! Soy estudiante, soy, soy estudiante, soy, yo quiero estudiar. ¡Fuera, fuera, 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 vamos a la lucha! ¿Quién es usted? Soy estudiante, no lo escuché, soy estudiante, una vez más. Soy estudiante, soy, soy estudiante, soy, yo quiero estudiar. ¡Fuera, fuera, 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 vamos a la lucha! ¡Fuera, fuera, fuera, vamos a la lucha! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fu Agencia Tegantay